Yo estoy muy bien y tú como estás, en todo momento pienso en ti Me preguntaste que quiero ser y la respuesta vas a tener Yo quiero ser famoso Muchos peligros puedo pasar, todo lo puedo soportar Nada en mi camino podrá detener El pasillo hay que cruzar, a las niñas esquivar, si al baño quiero llegar Ropa sucia hay que saltar, los pañales huelen mal, solo de vivir requiere habilidad Esto es Loud House, esto es Loud House Con un choque o empujón, demostramos nuestro amor Esto es Loud House, esto es Loud House Un chico bien, chicas, jamás lo cambiarían Brama Total, la venganza de la isla